¡Hola, mi amor! ¡Feliz cumpleaños, mi vida entera! Bueno, quiero que sepas cuánto te amo con todo mi ser, mi alma, todo de mí, y lo sabes. Y bueno, esta es la primera sorpresa que quiero darte. Que bueno, habrá muchas más, pero esta es la primera. Y bueno, es mi felicitación. Quiero decirte cuánto te amo, lo orgullosa que estoy de ti, de todo lo que has logrado, de todo lo que estamos por lograr juntos. Y bueno, quiero que sepas cuánto te amo, lo feliz que me hace, que Dios te regale un año más de vida, el cual te va a hacer muy feliz, como siempre lo hemos sido. Así que bueno, espero que disfrutes mucho esta sorpresa que te hice con todo mi corazón, con todo mi ser. Y bueno, ya luego me preguntas todas las dudas que vas a tener. Pero bueno, espero que te guste mucho, es con todo el corazón. Y bueno, sabes que te amo y hay muchas personas más que te quieren mucho, que te aman, que te aprecian. Así que bueno, espero que disfrutes esta sorpresa. Y te amo, mi amor, y feliz cumpleaños, mi vida entera. Bueno, no hay. Aquí empezamos, te amo. Hola, primo. Muchas felicidades. Que la pases muy bonito y espero te guste esta sorpresa que tu esposa te dio. Un fuerte abrazo. Muchas felicidades. Hola, cuñado. Feliz cumpleaños. Que tengas un excelente día con esa gran mujer que tienes a tu lado. Que te consienta. Espero te guste el regalo que con mucho cariño te estamos dando. Muchas bendiciones. Y que seas muy feliz hoy y siempre, con mucha salud. Y espero verlos pronto para celebrar tantas reuniones que tenemos pendientes. Te queremos mucho. Hoy, pues humildemente, sabemos que a ti te gusta celebrar a lo grande. Entonces, tenía que ser un festejo particular y a tu estilo, más o menos. Entonces, venimos a comer ante honor. Apúrate para que no se enfríe esto. Pero, si no, no los vamos a comer. Un pequeño tentepié. Muchas felicidades, Juan. Ya sabes, te deseo lo mejor para ti siempre. Y pues aquí estando la jefe por ti, Juan. Ya sabes, te deseo salud. Este, primero que nada. Así que Dios siempre te siga bendiciendo. Y que pronto nos visites otra vez. O a ver, ¿cuándo te visitamos, Juan? Muchas felicidades. Salud. Sale, cuñado. Aquí vamos a pasar un mal rato por ti. Salud. Adiós. Hola, Juan. ¿Qué onda, cuñado? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Que cumplas muchos años más de vida. Llenos de amor, salud, felicidad. Y que vengan por acá sobrinitos. Que la pases muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Un beso a los dos. Feliz cumpleaños. Muchas felicidades, cuñado. Que tengas un bonito día al lado de la flaca. Que sigas cumpliendo muchos años más. Que Dios te bendiga mucho. Y nos vemos en Semana Santa. Ahí prepara la carne asada, Coyón. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Me enteré que hoy es su cumpleaños. Quiero decirte que tienes un nombre muy bonito. Un nombre de mucha trascendencia. Que eres bendecido por Dios. El nombre de Santa Isabel. Quedó bendecido Juan el Bautista. Y tú llevas su nombre. Por eso digo que eres un hombre bendecido por Dios. Felicidades. Hoy es su cumpleaños. Y que tengas muchos, muchos cumpleaños al lado de Jessica. Que la pases siempre bonito. Que siempre estén contentos. Que se amen con sus esposos. Y te deseo lo mejor de lo mejor hoy. Y siempre. Te quiero, Juan. Felicidades. Felicidades. Hola, Juan. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Te deseo siempre lo mejor. Que sigas triunfando. Como lo has hecho hasta ahora. Y les deseo a ti y a Scarlett un feliz año 2021. Hola, tío. Que tengas un bonito día. Hola, tío. Que recibas muchos regalos. Hola, primo. Que tengas muchos días como este. Hola, primo. Muchas bendiciones y muchos años más. Y todos te queremos decir... ¡Feliz cumpleaños! Hola, primo. Bueno, aunque no nos frecuentemos. Ni nada de eso. Pero, pues bueno. Te quiero desear feliz cumpleaños. Que sigues cumpliendo muchos años más. Que sigues con muchos éxitos. Pues, te puedo decir... Aunque no nos veamos así. Ni convivamos. Pues, se te aprecia, ¿no? Tienes a una gran persona. Una gran esposa. Es una prima. Que es muy apreciable para nosotros. Y, pues... Que pases un excelente día en compañía de los tuyos. Que cumplas muchos años más. Que Dios te siga bendiciendo, primo. Pues, cuídate mucho. Saludos desde el Golfo de México. Y, pues... Síguela pasando genial. Cuídate y me guardan pastel para cuando vengan. O para cuando vayamos por allá. Saludos. Estrella, feliz cumpleaños. Te deseo mis mejores deseos. Te mando un fuerte abrazo. Aquí ando en Texcoco. Aquí en el centro. Te mando este... Un fuerte abrazo. Y que cumples muchos años más. Primero Dios. Saludos. Hey, Juan Manuel. Felicidades. Que la pases muy bien. Feliz cumpleaños, Juan. Pásatela súper bien. Te mando un abrazo. Hola, hijo. Que este día la pases estupendamente al lado de Jessica. Y nunca se me va a olvidar el 12 de febrero. Porque fue la primera bendición que Dios me mandó de las cuatro que tengo. Que tengas un día feliz al lado de Jessica. Y estén muy bien de salud. Cuídense mucho. Saludos. Felicidades, Juan. Que pases un estupendo día. Y te mando un fuerte abrazo. Cuídate. Que sea un año más de vida. Para que fortalezca tu espíritu. Luches. Y sigas progresando. Felicidades. Te amamos. Te amamos. Juan, un saludo. Felicidades, Juan. Juanito. Mucho salud. Juan de la Cooper, Juanito. Juan de la Cooper. Felicidades. Recibe un saludo aquí de tu familia. García Contreras. García Contreras. De un estado a la Cruz. Pásala bonito, primo. Un abrazo. Dios. Mándanos las caguamas. Ya estamos aquí. Aquí las tenemos. Mira, bien frías. Cerradas. Pero aquí están. Felicidades. A ver, cuando nos visitan. Un abrazo fuerte con mucho cariño para los dos. Cuídense. Adiós. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, querido Juan. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Juan. Que te la pases muy bien. Que Dios te bendiga siempre. Y que cumplan muchos años más. Muchas felicidades, Juan. Que te la pases muy bien en tu día. Y esperamos pronto podamos reunirnos todos juntos. Te enviamos un presente a nombre de Carlitos. Que te traigan nuestros días. Muchas felicidades. Feliz cumpleaños, Juan. Feliz cumpleaños, Juan. Besos y abrazos. Estas son las mañanitas que cantaba a los muchachos más. Muchas felicidades, Juan. Te deseo lo mejor. Que pases un bonito día en unión de mi placa. Que te consientan. Y sabes que te quiero mucho. Y que sigas con muchas bendiciones. Todos tus anhelos. Y que cumplas muchos años más. Con mucha salud. Y tengas una larga vida. En unión de tu familia. Este. Nos vemos. Si Dios quiere. En. Abril. En la Santa Santa. Para estrenar ese comedor. Y celebrar en grande. Que te lo mereces. Salud. Hola, Juanito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas felicidades. Te mando un abrazo con mucho cariño. Estoy muy agradecido con Dios. Porque te ha permitido un año más. De hacer feliz a mi hija. De compartir con nosotros. Tu bella persona. Muchas gracias, Juanito. Muchas gracias a Dios. Este. Tu familia. Debe estar muy contenta también. Igual que nosotros. Te queremos mucho. Y me hubiera gustado darte un abrazo presencial, personal. Así con mucho afecto. Y no estés haciendo la señal. Y este. Y. Ya espero que pronto. O por lo menos en diciembre. Podamos estar celebrando con un buen corte. Un buen whisky. Este es tu cumpleaños. Y. Y los que vienen en este tiempo. Muchas felicidades, Juanito. Cuídate. Te quiero. Adiós. Bye. Felicidades. Hola, cariño. Muchas felicidades, Juanito. Soy. La hermana gemela. De tu suegro. No me conoces. Porque estaba yo en el clóset. Pero ya me salí. Muchas felicidades. Te mando un beso. Un abrazo. Con mucho cariño. Adiós. Adiós, rorro. Muñecazo. Felicidades. Felicidades. Gracias por dejar este mensaje. Para decir. Cuánto. Nosotros somos muy orgullosos de lo que has cumplido durante los años. Me espero ver lo que haces el próximo año. Si nunca me necesitas. Sabes mi número. Quédate en contacto. Te deseo lo mejor. Y. Cuidado. Buena suerte. Hola, Juan. Feliz cumpleaños. Espero que te la pases bonito. Y Dios te bendiga. Y sigas cumpliendo muchos años más. Que te la pases súper genial en este día, Juan. Sabes qué. Te queremos mucho. Y esperamos verte muy pronto para festejarlo. Saludos. Bye. ¿Qué onda, Juanito? Pásate el excelente en tu cumpleaños. Te mando un fuerte abrazo. Estrella, muy buenos días. Buenos días, Estrellita. ¿Cómo estás, padre? Aquí saludándote desde la CDMX. Haciéndote un excelente cumpleaños. Y ojalá nos podamos ver pronto y festejar como se debe, padre. Claro que sí. Mientras nos tomaremos un buen mes para tu salud. Rock and roll, baby. Feliz cumpleaños, padre. Muy feliz cumpleaños. Pásate la chingón. Salud. Hola, hijo. Felicidades. Y va a ser una felicitación triple, pero solo doble. Ya sabes que tu prima todo el tiempo se la pasa, trabaje y trabaje. No duerme para que vivamos nosotros bien. Para darle la buena vida al gato. Entonces, un abrazote, hijo, que la pases muy, muy bien, muy contento y que este año haya mucha salud. Y ya queremos un maestro en casa, ¿eh? A ver si ya te vas apurando, no hay pretextos. Un abrazo, nos vemos, nos vemos, a ver cuándo. Bueno, ahí nos vemos. Hasta luego. Bye, saludos, Scarlett. Y bueno, ya cierro con broche de oro. Feliz cumpleaños, mi amor. Espero que te haya gustado mucho esta sorpresa que te hice. Con mucha dedicación y mucho empeño. Y con todo mi amor. Y bueno, sabes que te amo con todo mi ser. Y bueno, apenas empiezan los festejos. Así que, feliz cumpleaños, mi amor. Es un hermoso día para celebrar. Te amo, mi amor. Eres mi sol. Felices 42. Cada vez más guapo. Y te amo, mi amor. Feliz cumpleaños.